La Morocha Escuta, menina, papá, bien, mamá, bien, Salí, desgraciado, su dueño, todo, yo soy la morocha, de mi alma al bien, la que en su alma tiene, el fuego de amor, soy la que al criollita, más noble y valiente, más noble y valiente, ama con arroz, soy la morocha argentina, la que nos siente pesares, y alegre pasa la vida con sus cansares, soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, su dueño, yo soy la morocha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!